Hola, hola mi gente, ¿cómo está mi gente linda? Pues bueno, aquí estamos hoy en el realmente, oficialmente, segundo día de contingencia y aislamiento en la casa De yo me quedo en casa Y bueno mi gente, hoy la verdad es que, pues he estado hablando también con mi familia en Cuba Cómo están las cosas por allá, cómo están las cosas también en España, que tengo familia en España En Lisboa, la familia de Turquía, de Kubilay, también nos cuentan que ya, pues hay muchísimos casos Turquía cerró las fronteras, sus hermanas están en Alemania, la cosa está súper complicada por allá Dicen que en los supermercados ya no hay nada, pero bueno, en fin, ese es todo el pánico, esa es toda la situación que hay y la realidad Pero bueno mi gente, lo que tenemos que hacer es que no cunda por favor el pánico Porque recuerden que nos bajan las defensas Si nos estresamos, si estamos pensando va a venir para mí, va a venir Lo que va a pasar, va a pasar Señores, recuerden que, pues así es la vida Pero sí podemos tomar precauciones, sin duda Lo que tenemos que hacer es tomar precauciones para que no nos pegue tan fuerte Y si sucede, pues la contaminación del virus y el contagio del virus, perdón No sea tan fuerte como ha sido en otros países Por mi parte, estamos aquí trabajando muchísimo también en Caribe Solo Hay Uno Les quiero contar que estamos arrancando otra vez con los testimoniales de Caribe Solo Hay Uno Todos los embajadores empiezan a sacar nuevos testimoniales, nuevos embajadores que se han sumado Hoy salió Fred Zone, Caribe Solo Hay Uno Dando un mensaje también para que continuemos con este mensaje de conciencia Para salvaguardar nuestro Caribe, que es parte de nuestro planeta También es parte de nuestra salud, porque el planeta pues es quien nos abraza Entonces nosotros como Caribe Solo Hay Uno Seguimos trabajando desde nuestro frente en casa Y seguimos, pues echándole ganas a este movimiento de Caribe Solo Hay Uno Para que el mensaje de conciencia pues siga llegando a todos los hogares El video, recuerden que está en Youtube de Caribe Solo Hay Uno Y todo se está donando, es importante que lo vean Ahora que están en la casa, ahora que no tienen nada que hacer de repente Pues pónganse a ver Caribe Solo Hay Uno En Youtube, busquen la página en Instagram, también acá Caribe Solo Hay Uno MX En Twitter, Caribe Solo Hay One, uno, con uno En, ¿cómo se llama el otro? Twitter En Twitter Caribe, en Twitter Caribe Solo Hay Uno, con uno En Facebook Caribe Solo Hay Uno MX En Instagram Caribe Solo Hay Uno MX Y en Youtube Caribe Solo Hay Uno, es la página El canal de Youtube para que vean el video Recuerden que todo se está donando Así que mándenselo a todos sus compañeros, a toda su gente Pues manden Caribe Solo Hay Uno Y así ponen también su granito de arena Por otra parte les cuento que hay una dinámica de Caribe Solo Hay Uno Que se llama Canto con K Canto con K Canto con K es una aplicación donde ustedes pueden cantar La canción de Caribe Solo Hay Uno a dueto Con los artistas que cantamos en ella Con la sonora dinamita Con María Bernal Con Maya Caruna Con Claudio Yarto Con todos nosotros pueden cantar a dueto Y este Pues donan Perdón Donan su granito de arena de ahí Ok Donan su granito de arena Cantando En Canto con K La canción de Caribe Solo Hay Uno Ya sea solo como tipo karaoke O con su artista favorito De Caribe Solo Hay Uno Por favor mis amores Les pido Les pido que Vayan a Caribe Solo Hay Uno Por favor Búsquenlo Ahora que están ahí Todo el día en el teléfono Porque no me digan que no están Porque hasta yo Busquen Caribe Solo Hay Uno MX Busquen Canto con K Y ayúdenos a salvar nuestro Caribe Nuestro hermoso Caribe mexicano Que tenemos que cuidarlo Para que nos siga dando Pues tanta belleza Tanta alegría Tantas cosas lindas Y que cuando pase el coronavirus Que yo sé que va a pasar Y que todos estemos ya Felices afuera Pues nos vayamos a la playa Disfrutemos del Caribe Y sobre todo Le heredemos A nuestros hijos El Caribe Por favor Compártanlo Caribe Solo Hay Uno Viene la gira Viene la gira Pues cuando pase Obviamente todo esto Pero va a venir la gira Se los prometo Que viene esa gira linda Donde van a poder cantar Con todos los embajadores De Caribe Solo Hay Uno Y también donar Su alma Van a poder Llevarse el mensaje De conciencia A su casa Van a disfrutar De un concierto maravilloso Con causa Música Con conciencia Es una combinación De todo Para cantar Para disfrutar De sus artistas favoritos Y al mismo tiempo Para llevarnos un mensaje Para salvar el Caribe Y para sumarnos Todos por este hermoso planeta Pues le estoy dando Mensajes así lindos Mi gente Porque la verdad Es que les juro Que no es por nada Pero también te llega Tanta cosa del coronavirus Y el coronavirus Y el coronavirus Y el coronavirus Que de verdad Que ya yo hoy Como a mediodía Les juro que me puse Hasta llorar Así de que Estaba en la casa Y le digo Acud y ya Se me empezaron A salir las lágrimas Porque como que Sentía una tensión horrible Y dije No hombre La verdad es que También toda la información Que te llega todo el día De que Es una realidad Lo que está pasando Obviamente Es una realidad Que Pues Que es Una pandemia Que es algo Súper peligroso Y que es muy triste Pero tenemos que enfrentarlo De una forma diferente No podemos estar Tampoco con pánico No vayan a hacer Compras de pánico Por favor Recuerden que hay Mucha gente Que gana diariamente El dinero Para poder Guardiola Cubi Guardiola está aquí Conectado Viendo este video Ve acá Guardiola Ahí está Guardiola Mi gente Ese es mi Trompetista Estrella De nuestro show Y bueno Caballero Lo que le estaba diciendo No hagan compras de pánico Porque Este La gente Que trabaja diariamente También Y que gana su dinero diario Pues no puede ir a comprar Cuarenta papeles de baño Este Cincuenta cloros ¿Me entienden? Hay que dejar para esas personas Entonces por favor Caballero No hagan compras de pánico Compren normal O sea tampoco Que tengan que salir Todos los días al súper Porque pues el chiste Es estar en la casa Pero tampoco De otro día Que fuimos al súper ¿Verdad? No había papel de baño No había papel de baño En el súper ya ¿Por qué? Porque llega la gente Mira dice Guardiola Que nos quiere Guardi espérate Que te voy a poner un momento A Cubi Que está ahí relajado Nada más para que te salude Espérate un momento Saluda Guardiola Amor Ahí está Cubi Estudiando ahorita Un poquito Y viendo todo lo de Turquía ¿Cómo está la cosa En Turquía Cubi? ¿Y en Alemania? Más o menos Complicada ¿no? Bueno Darán Sigo yo Entonces lo que les estaba diciendo Que No Por favor Hagan compras de pánico Caballero Please ¿Ok? Lo necesario No para que salgan Todos los días Pero Ay mi amigo Sergio Aguilar Un beso Te quiero Ay baby Te quiero Dice una chica Yo canto Karen Salúdame Javio Bueno para cerrar Señores lo de coronavirus No compras de pánico Quítense los zapatos Cuando lleguen a la casa Quítense los zapatos Miren les voy a enseñar Cómo tengo yo Acá Puro Así Pantuflita Y acá Ay coño me caí Los zapatos Están en la puerta De la casa Vean Trán Entramos a la casa Los dejamos aquí Y Estas son las chamarras Que usamos en la calle También Esas las dejamos aquí Y a la casa Entramos Enseña tus pies Cubi ¿Cómo entramos? En zapatos Entonces ¿Qué les estaba diciendo? Espérense Estoy un poco despeinada ¿No? Pues aquí estamos nosotros Trabajando En Caribe Solo hay uno Aquí en la casita Y hoy subimos Un testimonial De Friend Friend Zone Un grupo de chavos Jóvenes súper lindos Que cantan súper bien Que se sumaron a Caribe Síganlos Entonces Hayas claro Dice Roberto Que compren Voy a empezar a leer Mensajes de ustedes No me vayan a poner albures Que luego son un de madre Ustedes poniéndome albures Ahí Dice Que se compren lo necesario Porque luego la gente Sí se pasa y exagera Sí, sí, oigan No manches Abraham dice Venga Te extrañamos Saludos Y pura buena vibra Ching Saludos desde León Guanajuato Besos a León Guanajuato Ramiro Besos grandes Ramón Saludos Marco Hola Shaqueline Un beso Romy Ay Romy Amores míos Te quiero Tú estás allá por Egipto ¿No? Cuídate mucho Por favor Te quiero amiga Fairi Gracias por compartir Saludos desde Venice Beach, California ¡Uh! Besos a Venice Beach, California Cuídense mucho en Estados Unidos Por favor también Ram Cés Ram te adoro Cuídate en Oaxaca Te adoro Ram Brandi Cherling Saludos desde Cancún Ay desde mi Caribe hermoso Pronto estaremos por allá Con el concierto de Caribe Solvayuno Sonora Dinamita ¡Eh! Cucu Saludos a la sonora dinamita Están saludando ¡Eh! Vienen sorpresas Con la sonora dinamita Y Karenka ¡Ti! Luego les diré Este Saludos desde ¡Ah! Espérate Buena vibra Buena vibra Saludos ¡Ay! Del quiropráctico de Bailadísimo ¡Mira qué padre! ¡Saludos! La gente de Monterrey Saludos para la gente de Tacubaja LA California Dice California es un desmadre No hay nada en las tiendas ¡Wow! ¿Ya oyeron? ¿Ya viste? Que no hay nada en las tiendas en California No En España igual En Alemania igual ¡Ay caballero! Hay que cuidarnos de verdad Esto no es un juego No estén De verdad no estén así en la calle No estén de verdad Es la única forma De prevenir que a México no le pase esto Es Ahora quedarnos en nuestra casa Para que si se contagia Sea la minoría O sea Lo menor posible obviamente No queremos que nadie se contagie Pero pues Que sean los menores contagios ¿Me entienden? Brandy Dice saludos Dios los bendiga Cuídate mucho Espero verte pronto Dice A ver amor Agárrame aquí tantito Para arreglarme mi motonetita esta Espérense oiga Que ya me estoy despeinando A ver voy a seguir leyendo Acá en Miami igual Dice que en Miami tampoco En nada de los super Imagínate tú Eh Sergio Yo también espero verte pronto baby Tengo todavía la planta Que me regalaste ¿Quién dice? Dirk Hola Dirk Ay amor es Dirk Que fue a la A la de Caribe Solo hay uno Nuestro amigo Dirk saludos Aquí te saluda Cubi también Saluda Dirk Amor Saluda Dirk Cubi Saluda Dirk Que tiene toda la planta Que le regalas Espérense que estoy limpiando esto Ya Dice muy guapa Sigo compartiendo tu rola Oigan Yucatán Ah no Gel antibacteria Tampoco hay en México Compartan la rola De Caribe solo hay uno Caballero Por favor Caribe solo hay uno MX Recuerden que todo se está donando Ustedes van a donar De esa forma Compartiéndolo ¿Me entienden? Y cantando Encanto con K La rola Ahorita le voy a cantar un pedazo de la canción Si es un verdadero caos Arrasan con todo Hay que tomar las medidas necesarias Totalmente De acuerdo al 100 Saludos desde Cancún Saludos desde Mexicali Vas a cantar con la sonora dinamita Dice uno amor Dice uno Vas a cantar con la sonora dinamita Bueno Este No me queda otra No me quedo otra que comprar comida con los chinos Dice uno Saludos y besos desde Aguascalientes No oigan Este Dai de Celaya Guanajuato Que lindo Celaya Me encanta Celaya Saludos este Maya Dirk Dice que les cante Saludos desde Perú Uy Ay mi Perú hermoso Saludos desde Perú Por favor A toda la gente de Perú A todos los ¿Cómo es que dicen ellos? Los Espérate ¿Cómo es que dicen los peruanos? ¿Cómo es que ustedes dicen los peruanos allá que dicen? Espérate Amor El pata Pata Este pata Como dice este Es el pata Quinto Isra El pata Saludos desde Monterrey Jairo Ay saludos de Argentina y Brasil Aguante Argentina y Brasil Hola Karenka Playa del Carmen Mi ciudad hermosa Playa del Carmen Oigan mi gente Dice que soy tu fan Dice Uno que se llama Golusa Ah Golosa 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 Tú eres bien golosa Este que más Dice uno Sigues igualita Mis sonidos Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Oigan Oigan Esperen Sigo leyendo Saluditos desde Dursur de Carolina ¿Qué haces ahorita en la cuarentena? Bueno Nat me pregunta ¿Qué hago ahorita en la cuarentena? Les voy a decir lo que hice hoy todo el día Limpiar mi casa Todo el día me la pasé limpiando Porque La muchacha que me ayuda La chica que me ayuda Pati que la adoro Pues también ella tiene que cuidarse Entonces también tenemos que ser conscientes con las personas que trabajan con nosotros Ella se quedó en su casa con su niñito Y ella es una madre soltera Entonces Pues su niñito ya No está yendo a la escuela Y se quedó ella con su casa con su niñito Y pues obviamente nosotros le estamos apoyando Y me tocó limpiar la casa Limpié todo Lave todo ¿Sí o no? Amor Por favor Hoy la ve Te estoy viendo Hoy la ve todo o no la ve todo y limpié todo Sí, total ¿Verdad? Tú también me ayudaste Cuy también me ayudó con la alfombra Yo lavé la ropa Limpié el piso Desinfecté toda la casa Ya saben Dice Saludos de Cancún Salúdame La J Jaime Juárez Es que luego me da hasta miedo Leer a veces lo que me ponen Porque ustedes son bien albureros O sea Luego ando leyendo de ahí puro albur Ah, bueno Limpié la casa hoy Lo que me preguntó Después que trabajamos en Caribe Solo hay uno Porque subimos un testimonial hoy Ahorita a las 8 Tengo una llamada Con mi productor de Perú Y pues estoy haciendo todo por aquí Dice En donde doy clases Puse una cenita chiquitica De Caribe Solo hay uno Ay, a mis niños les encantó ¿Ya viste amor? Ay, pongan Caribe Solo hay uno Por favor Saludos de Veracruz Saludos Ivancito Qué bueno que ya te recuperaste Oigan, mi fan que estaba enfermo Se acuerdan que estuvo en coma Iván ya se recuperó, eh Y ya está aquí escribiendo ahorita Salúdame hermosa Avisa Besos Ya Bien bajo S-Ming 7611 Saludos Saludos desde Santiago Jamiltepec No me estén albureando A ver Santiago Jamiltepec No es un albur, ¿verdad? Creo que ya no voy a leer los nombres Me da miedo Saludos a Panamá De Veracruz Luego te paso el video Ay, sí Pásamelo Pásamelo por Por En Instagram Ahí no los puedes pasar Me encantaría que no los pases Por favor Por el video de tus nenes Cantando Caribe Solo ayuno Saludos a Brittany A Pepe Bueno, mi gente Pues eso me tocó hoy Limpiar la casa Lavar la ropa Desinfectar todas las puertas Todos los pasamanos Saludos desde Necochea Argentina, ¿no? Por allá por Argentina Miriam Desde Monclova Besos a toda la gente de Monclova Y a Rubén Mi maquillista Que es de Monclova Sinaloa Arriba el norte Te chingao Saludame Karenka Gloria Desde Mexicali Qué lindo Frechoe Fer No Fer Ferco Stan Stanis Laovie 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 Vodio Saludos desde Miami Karenka José Luis Amigo Un abrazo grande Es un buen buen fan mío Gran fan Oigan Entonces Bueno Ay, espérense Uy, madre Es que estoy aquí Porque tengo cargado el teléfono Entonces ¿Qué hacemos? Voy a cantarles un pedazo de la canción de Caribe solo hay uno ¿Les late? Voy a cantarles un cachitititité Saben que la canción de Caribe solo hay uno empezó Porque Kubilay y yo estábamos frente al mar Y fue cuando ese momento del sargazo espantoso Que la peste llegaba hasta la diez Y pues estábamos ahí Y de repente vi que todo el mar realmente se estaba pudriendo y le dije a Cubi tenemos que hacer una canción tipo We Are The World y cantarla e invitar a todos los amigos artistas a que la canten y hacer una gira y cantar por el Caribe y hacer una fundación y llevar música con conciencia y salvar el coral y nuestro hermoso Caribe y Cubi me dijo sí, porque Caribe solo hay uno me dice el caribe como turco lo ve como desde lejos Caribe solo hay uno y es verdad, Caribe solo hay uno ahí le dije, ese es el nombre de la fundación y ese va a ser todo lo que vamos a hacer llegamos a casa, llamé a Rayleigh le dije, oye, quiero que te sumes ya oye, quiero que te sumes a este movimiento le dije a Rayleigh por el Caribe y que me ayudes a cantar y Rayleigh me dijo, va compusimos la rola en Perú con Fito, con Isra, Cubilay, Mario y yo y sacamos Caribe solo hay uno y se sumaron todos Rayleigh, la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita Mariana Cebane, Pablo Montero Fernando Osorio, Joel Montero María Bernal, Jaime Flores Jesús Hidalgo Maya Caruna son muchos Gloria Aura Nino, Elías Merenglá, Samo Franco Octavo Primo ¿Quién más se sumó a Caribe? La Sonora Dinamita Cierro los ojos porque son tantos que estoy imaginándome las partes Lorena Herrera Raquel Vigorra Los Yakuza JJ Ruiz César Mancilla Jesús Falcón Roxana Puente ¿Quién más? ¿Juel Montero ya les dije? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, muchísimos artistas Más de 45 voces Entonces, les voy a Saludos a Puerto Rico A Chomano ¿Qué soy en esta burda? Hola Karenca Juan Torrena Juan Torrena Juan Torrena En la casa Amor A ver, les voy a cantar Caribe Solo a Jun Escuchen la letra La letra de la canción Es una ola que te habla Una ola que te habla Y que te dice que salves el Caribe Dice Ah, y ahí me están alboreando ya, mira Me están alboreando, saludos No voy a decir, ya los conozco Ya me empezaron a alborear Hijos de su madre Tendrían que ser de Veracruz Albureros De Alvarado seguro son Oigan Este Voy a cantar el pedazo de la canción de Caribe Solo a Juno, va La ola es la que te habla, dice Hay una ola grande que se despierta Pero se siente enferma Porque de ella nadie cuidó Quiere contarte todas, todas sus penas Pero ya no tiene fuerza, está indefensa Le han apagado la voz Quiere Que de una vez por todas te des cuenta Que se está muriendo todo su planeta Este es el momento, tienes que entregarle amor Caribe, solo hay uno Hoy todos somos uno No dejes que se muera en tus manos Ayúdame a salvarlo Dejemos este mundo Mejor de lo que hoy lo encontramos Quiero que tus hijos jueguen sobre la arena Naden junto a las estrellas Y canten como las olas Y canten como las olas del mar Tienes el poder de hacer la diferencia No seamos el problema No seamos el problema Esto no es cuento Nos necesita en verdad Quiere Que de una vez por todas te des cuenta Que se está muriendo todo su planeta Este es el momento, tienes que entregarle amor Caribe, solo hay uno Hoy todos somos uno Amor, ven a ver mi concierto No dejes que se muera en tus manos A ver si no me quemo Hay un mundo mejor de lo que hoy lo encontramos Bueno Gente, ya les canté Caribe, solo hay uno Busquen la canción en YouTube Caribe, solo hay uno MX Todo se está donando Compártanla con sus amigos, por favor Dos Voy nada más a dar mis últimas recomendaciones Una recomendación que quiero hacerles Una petición Busquen Caribe, solo hay uno Ahora que están haciendo nada bien En el teléfono Y vean Caribe, solo hay uno MX Y vean la canción Se está donando todo Cada vez que ustedes vean la canción Y se la comparten a un amigo Ustedes están poniendo su granito de arena También está en YouTube Y en todas las plataformas digitales Spotify, Deezer, claro Música YouTube Music Todo eso Apple Music Bla, bla, bla Está en todo Ay, bla, bla, bla ¿Saben cómo me escuché? Como el de la película de ¿Cómo se llama? Ay Hotel Transilvania No sé si alguien la vio El de El Drácula Bla, 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 bla Soy Drácula Bla, bla, bla Entonces Esas son mis recomendaciones Busquen Caribe, solo hay uno Recomendaciones para la semana Para hacer algo bueno para el planeta Mientras estamos en casa En la cuarentena Busquen Caribe, solo hay uno En MX Solamente compártanla A sus amigos En sus Facebook En sus redes sociales Y así están poniendo su granito de arena Para salvar el Caribe mexicano Todo este dinero se está donando Para hacer acciones sostenibles En el Caribe, mi gente Acciones importantes Para salvar el coral Que tiene un síndrome blanco Que es como un virus Hágase cuenta del coronavirus Del arrecife Para que me entiendan Y se está muriendo el coral Y nuestro Caribe lo podemos perder Así que ayúdenos Esa es la primera recomendación Caribe, solo hay uno Dos Canten Con Canto, con K Y su voz Se donará a Caribe, solo hay uno Donen su voz Busquen Canto, con K Es un karaoke Está súper divertido Ahora que están en su casa Con su familia Hagan algún juego De ver quién canta mejor La rola de Caribe, solo hay uno Y el que no Este El que lo haga mal Les ponen un castigo Y el que lo haga bien Le ponen un Premio Y están donando su voz Para salvar el Caribe Me entienden Por favor Canto, con K Donen su voz Diviértanse en casa Cantando con Canto, con K Ahora en esta cuarentena Y así están ayudando al Caribe Desde su casa Están poniendo su granito de arena Tres Sigan las redes de Caribe, solo hay uno Para que estén enterados De cuándo viene la gira De cuándo viene el concierto De cuándo viene todo Iba a cantar este fin de semana En el Kinky El sábado Iba a presentar el video De Caribe, solo hay uno Aquí en México En la ciudad En el Kinky Bar Pero ya no lo voy a hacer Obviamente por la situación Que ya conocemos todos ¿Ok? Se va a posponer Tres Ya les dije tres, ¿no? Sigan las redes de Caribe Solo hay uno Cuatro Quédense en casa ¿Ok? Cinco Tomen vitamina C Miel Agua con limón Tecito caliente Lávense las seis Lávense las manos Llegando del trabajo De la calle De donde sea Siete Dejen los zapatos Y las chamarras Que usan en la calle En la puerta de la casa No las metan Ocho No entren en pánico No hagan compras de pánico Dejen que los demás Puedan también comprar Y diez Sean felices Que si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Buenas noches mi gente Los quiero mucho Desde casa Karen Muchas gracias